Luego de la actividad del segundo partido amistoso de preparación en España, en el que el rebaño obtuvo su segunda victoria consecutiva tras doblegar al conjunto de Figueres, Guadalajara continuó este sábado con sus entrenamientos en la cancha del Hotel Peralada para la única sesión de trabajo de este sábado. El rebaño realizó una práctica regenerativa, consistente en trote alrededor del campo, además de ejercicios de recuperación y estiramiento para el grupo que tuvo una mayor actividad en el duelo ante Figueres. Para los elementos que tuvieron poca o nula participación ante el cuadro ampurdanés, además de los ya mencionados ejercicios, el técnico John Van Schieff dispuso de una dinámica futbolística en espacios reducidos por el fin de tener a todo el plantel al mismo ritmo de trabajo. Tras casi una hora y media de labores, Chivas finiquitó las actividades de este sábado, ya que por la tarde determinaron descanso de recuperación, toda vez que el domingo por la mañana, Guadalajara continuará con las labores de preparación rumbo al siguiente partido, el lunes por la noche ante el cuadro catalán de Vila Maya, en el estadio de Peralada. Pienso que es importante, ¿no? Sabemos que lo que pide el profe y lo que quiere es llegar de la mejor forma a los partidos con ese ritmo futbolístico que necesitamos porque se nos va a juntar el torneo de Liga y de CONCACAF. Entonces queremos llegar con esos tiempos, con esa idea para que no nos cueste el principio como hace otros torneos. Después de la pretemporada que llegas un poco duro, ahora aprovechar y llegar más de un amigo.